¿Cómo se siente la laguna? Pero es la misma esencia, todos son puros sentimientos. ¿Cómo se siente la laguna? 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 lo han recibido o no. Yo pensaba que algunas personas, los fans más de vuestro Colorado les iban a gustar mucho, pero ha sido muy bien recibido. ¿Tienes ganas de lo que te odian? Yo creo que más ahorita sí, a ver cómo va, a ver cómo sigue. Así es, una gran trayectoria. ¿Cómo le hace Pepe para seguir manteniéndose en el gusto de toda la gente? Pues no, trabajando nomás. Es una cosa de todos los días. No, un éxito significa que ya lo hiciste, ni un fracaso significa que ya terminaste. ¿Cuándo vamos a tener? Seguirle y seguirle. ¿Cómo le hace Pepe para seguir manteniéndose en el suelo? ¿Cómo le hace Pepe para seguir manteniéndose en el video? Perdón, ¿cuándo vamos a tener el honor de escuchar a su hija aquí con usted? ¿A mi hija? Ah, pues sabe, sabe. ¿Quién sabe? ¿Y tú has estado contigo en las últimas presentaciones? Sí, 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 lo sacamos. ¿Va a llegar algún momento a que podamos escuchar algún disco de ella? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Fecha? También no, pero por supuesto. ¿Y próximas colaboraciones con algún otro artista mexicano del grupo ranchero del género? ¿Mías? Sí. Ay, no, ya no. Por favor. Ya muchos duetos. Sí, sí, sí. Voy a ser como el Pitbull, de hecho. No, por favor. Sí, sí, sí. Oye, hablando de Pitbull, pero ya a todo el mundo le está tratando el género urbano, ¿no te la piensas algo así? No me gusta mucho el género urbano. Para hacerlo yo me gustó, yo no. ¿También lo bailas? No. ¿Y tú? Yo sí. Muchas gracias. 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 Gracias.